Este es el podcast del Blockchain Summit Latam, uno de los eventos más importantes de Latinoamérica con respecto a blockchain, criptoactivos, casos de uso y mucho más. Mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y te doy la bienvenida a una serie de conversaciones que mantendré con los principales exponentes de la cuarta versión del evento, que se llevará a cabo entre el 2 al 6 de noviembre del año 2020. Acompáñame en esta segunda temporada donde a través de esta serie de conversaciones podrás comprender y entender la actualidad regional en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Únanse y sean bienvenidos o bienvenidas a nuestra comunidad. Iniciamos la segunda temporada del BSL Podcast, episodio número 21, y como bien lo saben conversaremos con los principales exponentes de la cuarta versión del Blockchain Summit Latam. En este nuevo episodio conversamos con Santiago Siri, fundador de Democracy Earth, escritor del libro Hacktivismo y reconocido por el MIT como uno de los jóvenes latinoamericanos innovadores menores de 35 años. Santiago es argentino, emprendedor y un reconocido referente del ecosistema blockchain de Latinoamérica. Conversamos sobre cómo en su vida se topó con la política, la tecnología y blockchain, destacando algunos de sus más importantes proyectos desarrollados. Conocimos su faceta de emprendedor y político argentino, donde confunda el partido de la red en Argentina y nos comparte algunas anécdotas de dichos procesos. Nos comentó el por qué decidió emigrar de Argentina y cómo ha podido conocer diferentes realidades y personas alrededor del mundo viviendo en Silicon Valley, Nueva York y ahora en Madrid. Compartió con nosotros el nacimiento de Democracy Earth, un proyecto que fue acelerado por White Combinator y que busca empoderar a los individuos de la sociedad. Abordamos con Santiago lo que es gobernanza y blockchain, si realmente se pudiera resolver con la tecnología y sobre todo, si esto es posible de implementar en Latinoamérica, conociendo el funcionamiento de nuestros gobiernos. Por último, conocimos su mirada con respecto al ecosistema de Latinoamérica y nos compartió varios consejos y reflexiones para todos aquellos que estén emprendiendo en este ecosistema. Te invitamos a ver su charla y participar de la cuarta edición del Blockchain Samy Latam del 2 al 6 de noviembre y de manera gratuita. Visita nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Te invitamos también a seguir nuestros paneles de conversación todos los miércoles y BSL Contrarreloj, tu noticiero semanal los días viernes, ambos por el canal de YouTube del Blockchain Samy Latam. Si te gusta este episodio, te invitamos a compartirlo usando el hashtag BSL Podcast en tus redes y seguirnos como Blockchain Samy Latam. Ahora, a disfrutar de esta conversación. Bueno, iniciamos una segunda temporada camino a la cuarta edición del Blockchain Samy Latam y todos saben con quién me encuentro. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te has encontrado últimamente? Muy bien, aquí me encuentras trabajando como todos los días. Excelente Santiago. Oye, primero que todo agradecerte tu tiempo y tu espacio para dedicar una conversación con nosotros y sobre todo también lo que se nos espera de tu presentación para la cuarta edición del Blockchain Samy Latam. Para aquellos que tal vez no te conozcan, siendo que igual dentro del ecosistema es bien conocido. Pero los que buscan principalmente por internet y buscan Santiago Siri siempre se topan, creo yo, con tres grandes conceptos. Uno es política, otro es digital o tecnológico y lo tercero es el emprendimiento. ¿Cómo ha sido tu historia, esta historia que has escrito y en qué momento cada uno de estos temas te tocan y se conectan con tu vida? Bueno, creo que mi vida siempre ha estado ligada a la tecnología y ese interés por la programación, por el software, el desarrollo de ideas digitales se ha ido reencarnando en diferentes verticales o sectores de la industria. Originalmente arranqué mi carrera vinculada al mundo de los videojuegos, después me fui orientando más al mundo de la web y el Big Data y en los últimos años con Blockchain. Y creo que en algún punto la tecnología siempre exige a uno reinventarse porque es un ámbito muy cambiante donde la innovación marca el ritmo de las cosas, por lo cual quiere decir que ninguna regla prefijada va a durar mucho y hay que estar en permanente contacto con lo último que está aconteciendo y tratar de desarrollar las mejores habilidades o facultades cognitivas para poder entenderlo. Y al final del día elijo definirme más como lo que es mi oficio, que es la programación y a través de ella ir descubriendo o interpretando diferentes mundos o entendiendo cómo la tecnología puede contribuir a mejorar un poco nuestra sociedad y nuestra forma de vida. Y una de esas maneras de mejorar esta sociedad, como lo comentas, es... ¿Ves tú en aspectos de vincular la tecnología con lo político? La tecnología es política, lo ha sido siempre. Creo que tal vez en algún punto, al menos en mi carrera, ha sido un despertar en cierto momento, empezar a explorar esa frontera de cómo vincular lo que es internet y las innovaciones tecnológicas de estos últimos años con la esfera de la política. Pero cuando uno se pone a revisar cuáles han sido los grandes motores que han transformado a la civilización, a la humanidad, siempre antes de cada gran revolución hubo un salto cognitivo en la tecnología y particularmente en las tecnologías de la información. Lo que precede a la revolución francesa es el surgimiento de la imprenta y la capacidad de divulgar conocimiento a gran escala. Lo que precede a muchas de las formas modernas de concebir el mundo está ligado a los avances del lenguaje, a los avances de la escritura y a los avances tecnológicos que ayudan a masificar y a democratizar ese conocimiento. Y hoy vivimos en la era de la información por excelencia, cada vez más somos intermediados por bits digitales que determinan cada vez más aspectos de nuestras decisiones cotidianas. Pero creo que es importante que como individuos en la sociedad también nos demos cuenta que el rol político que tienen cada una de las herramientas que usamos a diario que van desde Facebook y su enorme influencia en el desenlace democrático de muchos países hasta Bitcoin o Ethereum y potencial emancipador que tienen respecto al mundo financiero tradicional con el uso de la criptografía moderna y este nuevo tipo de redes, lo que permite ayudar a repensarnos como individuos en la sociedad y como individuos en una sociedad cada vez más global. Creo que, bueno, es un ligamiento muy íntimo el que hay entre tecnología y política. Bueno, muchas gracias por eso, Santiago. Y con respecto a lo que es materia de emprendimiento, sobre todo emprender en Argentina muchas veces, creo yo, para los mismos argentinos puede ser muy complicado. De hecho, con varios amigos con los que he conversado siempre me dicen que emprender en Argentina es como jugar un videojuego por primera vez en el nivel más difícil o ultra hard. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en Argentina también como emprendedor, como lo señalaste, ¿cierto? ¿Y cómo esa decisión también de emigrar de Argentina? Argentina tiene como unos contrastes enormes porque es una sociedad muy desigual con un montón de conflictos internos donde los argentinos solemos confesar entre nosotros que somos muy buenos a nivel individual y nos va bien cuando salimos del país, pero dentro del país somos completamente incapaces de armar una sociedad coherente y que apunta hacia el mismo lugar. Creo que tal vez tenemos como un rasgo individualista muy fuerte y tal vez ahí es donde está nuestra capacidad para desarrollar nuestros talentos y al mismo tiempo nuestra gran cruz, la condena que nos hace incapaces de poder tolerarnos entre nosotros. Argentina es extremadamente difícil para emprender por el solo hecho de tener una moneda que es totalmente inflacionaria y que genera inestabilidad permanente, que fuerza a cualquier empleador a renegociar con sus empleados cada seis meses, generando tensiones innecesarias. Es una sociedad que está en permanente estado de bullición donde es muy difícil salir un día a la calle y que no haya un corte de ruta o que no haya algún problema económico que siempre es más dramático que el que hubo el día anterior. Pero bueno, es un caldo de cultivo eso también, que genera resiliencia, que genera capacidad de absorber riesgos, de tomar riesgos, que genera muchas ganas de superar escollos que serían muy difíciles de superar en una sociedad civilizada. Y los emprendedores que se han ido formando en Argentina, tal vez podemos mirar la historia del emprendedorismo argentino desde el surgimiento de internet, y ahí han surgido figuras muy relevantes a nivel latinoamericano como Marcos Galperín, el fundador del Mercado Libre, que es el principal unicornio de la región, pues Eslao Casares, que también hizo startups muy importantes y hoy es uno de los principales evangelizadores de Bitcoin en Silicon Valley. Y creo que el emergente de estos personajes es porque en Argentina no queda otra opción que ser innovador, que tratar de mirar un poco más allá del horizonte y de tratar de queestar cosas que todos estamos fuera de nuestra zona de confort. Y el emprendedor es alguien que tiene que irse muy lejos de su zona de confort para lograr resultados o réditos. Y Argentina es un lugar muy incómodo. Y esa incomodidad genera un talento interesantísimo. Que luego cuando me fui, yo me fui del país hace ya cinco años, muy poco van a ser seis, y me fui cansadísimo del país. Muy frustrado, he intentado todo hasta el punto de tratar de modificar su política y me he encontrado con muchas cosas que me han ido desgastando emocionalmente. He estado tres años sin volver porque directamente no quería saber nada con Argentina durante un tiempo largo. Y luego volví y me encontré con el país que siempre quise, con el país que me formó, con mis amigos, con todo eso que tenemos que no sabemos valorar, que tal vez no es lo estrictamente económico, pero que tiene que ver con una calidad humana, con una calidad de comunidad, una complicidad y picardía y una cultura que al final del día, este mes, no puedo dejar de reconocerme como un argentino más. Y hoy tal vez vivo con más amor por la Argentina a la distancia, sabiendo que no puedo vivir ahí, pero me siento más argentino que nunca viviendo ahora en España. Siempre emigrar es una decisión difícil, pero creo que hoy es una situación tan catastrófica la que vive el argentino medio con una clase política totalmente inoperante e ignorante y sujeta a los vaivenes de una economía que no hace más que traer frustraciones e incertidumbres a quien sea que viva en ese país. Y creo que de la misma manera que nuestros abuelos y tatarabuelos inmigrantes se fueron de la España y de la Italia acusadas por el fascismo, por la guerra civil o por un montón de fuerzas que desestabilizaron a Europa hace 100 años atrás, hoy creo que es al revés. Y somos muchos los argentinos que nos estamos yendo del país a buscar oportunidades y progreso en un mundo que también a la vez se ha vuelto más pequeño. Ya no es tomarse un barco, uno puede estar en permanente contacto con su familia, el mundo es tu casa al final del día y uno no va a dejar nunca de sentir el sentimiento de amor por su país porque son sus raíces y esas raíces están en la sangre de uno, en la historia de uno, en la cultura de uno y eso no se puede uno extraer de esa realidad nacional, pero uno quiere progresar y construir un futuro hacia adelante para su familia, sus hijos y en ese sentido creo que el ejercicio de la libertad es imprescindible en este mundo moderno en el que estamos todos y bueno, qué sé yo, te estoy haciendo un tango básicamente con el tema que me toca muchas fibras y bueno, a la distancia uno siempre va a tratar de ayudar y de generar cosas para los compatriotas y para, bueno, acá viviendo en Madrid para los latinoamericanos estamos muy hermanados, uno encuentra y se hace amigos de gente de toda América Latina. Sí, eso es cierto y comparto, bueno, ahí plenamente tus palabras, creo que también esa historia que nos comenta al menos la puedo sentir muy arraigada tuya y bueno, dos grandes nombres de emprendedores que nos compartes que creo yo son muchos los emprendedores de toda la región que siguen los pasos de esos grandes referentes y sobre todo esta pandemia también nos ha mostrado un poco con respecto a lo que a la sencillez de repente de las cosas y la posibilidad de conectarnos hoy día en un mundo que es totalmente globalizado y dentro de esta historia que nos compartes hablaste mucho con respecto a lo que es este emprendedor argentino, cierto, que no está en su zona de confort porque obviamente tiene que buscar la manera de sortear estas dificultades y dentro de esas dificultades muestra que Argentina es uno de los principales países en términos de en la región en adopción de de blockchain, de cripto, de bitcoin y tiene relación un poco con lo que tú nos comentas ¿cómo se conecta esta tecnología con esta historia tuya? ¿cómo te acercas a bitcoin, blockchain y sobre todo Ethereum que es donde trabajas principalmente con Democracy Earth? Mirá, en los últimos cinco años o un poco más tuve la suerte de poder recorrer un poco el mundo desde ir a Japón, a China, a Corea del Sur, a Europa y vivir en los Estados Unidos, viví en Silicon Valley, viví en Wall Street y he conocido talento vinculado al mundo, al universo del blockchain en todos estos lugares desde Vitalik Wooterin para abajo, tal vez por ahí me crucé en algún pasillo a Satoshi Nakamoto y no lo sé, pero me puedo impactar de haber conocido a muchos de mis ídolos porque hay gente que admiro como admiraba a jugadores de fútbol en mi infancia, gente realmente virtuosa en lo que es el software y desarrollo de sistemas y la verdad es que la sensación que tengo es que Buenos Aires es probablemente una de las capitales más importantes en toda esta industria por el hecho de haber generado en principio una nueva camada de emprendedores que es la primer camada que veo que son pibes que no son el MBA, el estudiante de negocios de la escuela de negocios como tal vez lo fue Marcos Galperin o Wenceslao Casares que vienen de universidades orientadas al mundo empresarial sino que son ingenieros una camada importante de emprendedores ingenieros y que a su vez sus proyectos no son proyectos que estaban tal vez replicando un modelo de negocio en Latinoamérica o en el caso Mercado Libre arranca famosamente mirando lo que hacía eBay en Estados Unidos y lo trata de replicar en la región sino que genuinamente están haciendo innovación tecnológica que puede o aspira a competir globalmente y han surgido algunos proyectos en el espacio de Bitcoin y de Blockchain muy importantes en Buenos Aires está el caso de Rootstock tratando de implementar contratos inteligentes con Bitcoin como base está el caso de Open Zeppelin que se volvieron los auditores de Smart Contracts más importantes del mundo aumentaron creo que casi 1500 millones de dólares en Smart Contracts está el caso de Decentraland que innovó lo que es un poco los contratos de Real Estate construyendo un mundo de realidad virtual y vendiendo parcelas de ese mundo de realidad virtual usando Ethereum está el caso de Klero que trata de innovar en lo que es resolución de conflictos usando el Blockchain proyectos que han tenido emprendedores argentinos que tienen equipos globales y que tratan de atacar un mercado global generando tecnología que entra en las primeras ligas de lo que es esta industria de lo que es la industria del Blockchain el año pasado cuando se hizo DevCon 5 en Osaka éramos la verdad que Japón es un lugar muy lejano para cualquier argentino pero éramos probablemente unos 25 o 30 argentinos que estábamos dando vuelta ahí y era la sensación de respeto y de interés que hay por nuestro país por todos los motivos que conocemos es un país con la moneda argentina es como la moneda el bolívar venezolano o el dólar de Zimbabue es un país con tanta inflación genera siempre mucho interés en esta industria pero ha sido ese contexto de un gobierno estafador que ha formado esta camada de ingenieros que a la hora de mirar en la sociedad en la que están inmersos dicen bueno cómo podemos usar la tecnología que hay disponible para resolver este drama que lo viven no solamente ellos sino sus familias y sus amigos y creo que esta nueva generación de emprendedores volcados al blockchain volcados a esta nueva tecnología tiene mucho para ofrecerle al mundo de hecho algunos de los equipos MakerDAO tenía su jefe de smart contracts hasta hace poco era un argentino Mariano Conti que es un gran programador en fin es una de las pocas industrias en el mundo donde me infla el pecho además del fútbol el blockchain el hecho de ser argentino pero bueno hay que saber ver la parte de mitad llena del vaso frente a los problemas que nos da la vida y bueno ser argentino nos tocó el problema de tener una economía desastrosa y eso genera emprendedores virtuosos en lo que es blockchain y cripto en general agreguemos a eso a esas dos cosas que mencionaste que te inflan el pecho como argentino creo yo también como lo que es el asado y la carne argentina y también el vino argentino que son grandes representantes también hay cuatro cosas que creo es algo que que Argentina lo ponen bien arriba hoy día ya agregamos el cuarto que es blockchain yo había estado con amigos argentinos y estoy todavía recuperando nosotros acá en Chile vivimos las fiestas patria recién este fin de semana que pasó el 18 19 de septiembre son fiestas patria y también aquí gozamos estos días con puro asado así que también recuperándome actualmente oye dentro de esta de esta última parte nos comentaste de los grandes emprendimientos que han salido de Argentina y obviamente liderados por grandes emprendedores argentinos grandes ingenieros visionarios que están combinando la tecnología de blockchain con distintas áreas justicia auditoría realidad virtual y en tu caso conectando lo que es esta tecnología con política y ahí quería entrar en detalle con lo que tú ideas lideras que es Democracy Air ¿cómo se gesta este proyecto? ¿cuál es el objetivo detrás de Democracy Air? bueno todo este recorrido para mí arranca hace casi ocho años atrás cuando con un grupo de colegas y amigos armamos el partido de la red la ambición era armar un partido político que pusiera en el tema en la agenda política la posibilidad de aplicar tecnología a la toma de decisión legislativa y ese proyecto bueno logró presentarse en una elección sacamos 22.000 votos generó mucho revuelo por ser algo tan disruptivo en el ámbito de la política no solamente en mi país sino que nos abrió las puertas a conocer muchos otros países tanto sus esferas políticas como sus esferas tecnológicas y en 2015 tuvimos el apoyo de The Y Combinator que es una aceleradora de Silicon Valley que nos ofreció pensar esto desde una perspectiva más global desde California y ahí armamos esta fundación que es Democracy Air que tiene el propósito de tratar de entender qué es la democracia en la era de la información la democracia está en jaque desde la optimización o el exploit que ha generado el uso inteligente y manipulador de las redes sociales y cómo estas influyen sobre el desenlace de las campañas y sobre nuestras nuestras inclinaciones ideológicas y a su vez lo tratamos de hacer tratando de implementar democracias que se puedan implementar donde sea que haya una conexión a internet que sean libres y gratuitas y que funcionen con software de código abierto hemos hecho en estos cinco años con Democracy Air muchos pilotos democráticos en diferentes lugares del mundo en Hong Kong en Estados Unidos en Colombia lo hemos hecho en diferentes formatos es decir en diferentes variantes democráticas desde el voto directo presupuesto participativo democracia líquida voto cuadrático y lo hemos hecho con diferentes tipos de organizaciones partidos políticos gobierno redes basadas en blockchain en fin todas las las diferentes variantes que uno se puede imaginar desde el punto de vista tecnológico y de teoría de juegos que hacen que son referentes a lo que es la democracia y en función de eso tratar de ir sacando conclusiones en link o donde está la batalla importante a ganar ¿no? ¿cuál es el el componente o el instrumento o la herramienta necesaria para lograr hacer que la democracia vuelva a prosperar en el mundo en el que estamos? y bueno es un trabajo permanente no hay no hay respuestas finales ni conclusiones últimas porque la democracia sí lo exige sino la democracia sería una ideología totalitaria y con una visión de un mundo finito y completo y en realidad la democracia siempre es un trabajo que está en permanente revisión de sí misma y bueno ha sido democracia ha sido un proyecto que me ha llevado por el mundo y que me ha que me ha ayudado a entender en profundidad este este problema de la democracia en la dirección de la información es un problema en el que todas las sociedades democráticas del mundo que a su vez están las que occidente considera democráticas y después están los países como la república democrática de Corea que es la Corea del norte que para occidente no tiene nada de democrático pero a su vez da la pauta de lo poderoso que es el concepto de la democracia que hasta una dictadura de esa naturaleza debe usar esa palabra en su nombre creo que es una fuerza política muy potente la idea de la democracia y creo que es importante para el mundo entender democracia se llama democracia por un lado pero por el otro lado Earth la parte Earth es también tratar de entender cómo es la gobernabilidad a nivel global no a nivel nacional o a nivel regional o de un estado o de una ciudad sino que el planeta en sí mismo considerando los desafíos que afronta mirando hacia adelante como el calentamiento global o las migraciones masivas en fin una gran cantidad de conflictos la desigualdad que atraviesan la sociedad global tratar de a través de internet y de las tecnologías digitales que por definición por inherentemente son herramientas globales herramientas que no reconocen fronteras tratar de entender cómo desde el ciberespacio podemos construir instrumentos de gobernanza que ayuden a la sociedad global a encontrar un rumbo y no solamente a sectores marginales que por legado histórico o por su pasado tengan una posición significativamente mejor que la gran mayoría de los países del mundo Ahora, ¿cómo ves el blockchain como tecnología en este aspecto? ¿En la resolución de este problema que visualizan con respecto a la democracia y la gobernabilidad? ¿Es una tecnología base fundamental para resolverla o es un complemento a una serie de soluciones que se están trabajando? Y te lo pongo en contexto porque de cierta manera lo que es el caso de uso de identidad digital autosoberana que se viene trabajando desde principios de los 90 encuentra en blockchain un complemento también como para poder impulsarla y materializarla pero no así tomándola como una base fundamental para resolver este problema de tener esta identidad digital En el caso de democracia y gobernabilidad ¿es blockchain una tecnología donde tú ves que es base o es un complemento para resolver este problema? Creo que primero el problema de identidad es el problema y no es el problema estricto de blockchain y de este tipo de software es el problema de todo tipo de software La gran vulnerabilidad que se explota en cualquier tecnología digital es la identidad siempre Entonces identidad es un tema grande particularmente en el problema de la democracia la razón por la cual Facebook y Google en gran medida pueden a través de su sistema de ads y demás donde traquean y siguen y vigilan cada uno de nuestros actos en internet es porque han sido los principales indexadores de identidad humana en el ciberespacio Entonces la identidad es el problema y a la hora de pensar sistemas democráticos decime cómo es el registro de votantes y te diré cómo manipular la elección La identidad es fundamental Ahora cuando uno mira por qué qué es lo que ocurrió con la web que terminó el experimento de la web llegó a la conclusión monopólica de las cinco grandes de Silicon Valley o de Google y de Facebook como grandes ordenadores de la actividad online Creo que hay que mirar muy de cerca qué es lo que pasó con la web porque la web nunca se imaginó Tim Berners-Lee en el 89 cuando estaba armando este protocolo que este iba a ser el desenlace comercial y capitalista de su idea Y creo que lo primero que hay que entender sobre identidad es que al segundo que uno revele información sobre sí mismo en internet en cualquier sistema el mínimo grado de información que uno se puede imaginar puede ser tu nombre puede ser un nickname puede ser tu dirección de correo electrónico o tu número de teléfono desde el momento que la identidad se constituye como un punto unidimensional en una base de datos ya ese atributo en sí mismo es funcional a la vigilancia y a las capacidades orwellianas de los sistemas de poder seguirte y trackearte por lo cual es muy importante a la hora de pensar repensar la identidad digital hacer una distinción sutil pero elemental que es algo que señaló Edward Snowden el año pasado en Web3 en una conferencia que se hizo en Berlín que dijo hay que diferenciar entre verificar una identidad o verificar a una persona y verificar el derecho a usar una tecnología esa distinción es muy sutil pero muy importante un sistema democrático no necesita saber quién sos vos solamente necesita saber que vos no votaste más de una vez eso es todo lo que necesitas verificar entonces hay que hay que empezar a entender cómo construir sistemas de identidad con esas premisas con esas primitivas sin atentar a la privacidad y a la información personal de cada individuo de cada persona porque eso es lo que ha constituido el sistema bancario tradicional que se basa en el New York Customer y las medidas que requieren revelar información de quién soy yo y eso siempre esconde otros intereses cuando yo uso la tarjeta de crédito en internet estoy entregando mi identidad a un montón de intermediarios que van a usar esa información de diferentes maneras para maximizar sus ganancias entonces hay que replantearlo replantearlo tanto desde el aspecto tecnológico como incluso te diría hasta desde el aspecto filosófico cómo hago yo para revelar quién soy y a su vez lograr proteger proteger mi privacidad es un problema complejo existen hace bueno está hace poco publicamos un paper que lo hicimos con tres investigadores más dos de yo soy uno de los coautores y otra coautora de democracia que hicimos en conjunto con un investigador de la universidad de Perth una universidad de Rusia y una investigadora de Radical Exchange que es una fundación fundada por Glenn Weil que es el autor del libro Radical Markets que colabora mucho con Vitalik hicimos un paper donde rastreamos siete protocolos de lo que llamamos Proof of Personhood son sistemas que tratan de verificar que uno esté interactuando con una persona y que idealmente estos protocolos de Proof of Personhood no requieren revelar información personal o información privada sobre los actores que participan en estos protocolos hay varios enfoques y estrategias para lograr el Proof of Personhood te diría que ninguna es la última vencedora pero sí hay un par de buenos candidatos por un lado están los que hacen una vieja técnica que es el Web of Trust es decir yo digo que confío en él y él dice que confía en otro y se va armando una red reputacional de quién confía en quién pero bueno a la larga eso tiene un problema que es que va a conducir a otra forma de centralización porque va a haber gente con más reputación que otras y después hay otros protocolos como hay uno que se llama IDENA que hace lo que se llama test de Turing hace fiestas parties de resolución simultánea o sincrónica de test de Turing se supone que estos test de Turing son resistentes a la captura de algoritmos de Machine Learning o de Inteligencia Artificial y que sólo un humano podría resolverlos y al ser revelados estos test en simultáneo los humanos que lo resuelven tenemos la pauta de que es muy poco probable que sean máquinas aunque yo por ejemplo ahora estoy en un proyecto de tratar de romperlo por ahora sabemos que las máquinas logran 60% de eficiencia frente a estos test mientras el humano logra un consenso del 95% o 96% entonces de esa forma podemos distinguir humanos de máquinas y al usar test de Turing es un test de atención donde no estoy exigiendo revelar ningún dato personal de quién es quién este es un paper que ahora está bajo peer review y esperamos que salga publicado en un journal científico a fin de año está en mi perfil de Twitter lo tengo piñado por si alguno quiere buscarlo rápido se llama proof of personhood who watches the watchman quien vigila a los vigilantes y nada es un trabajo incisivo de tratar de entender precisamente el problema y la identidad bajo el canon de lo que ha abierto la posibilidad de construir sistemas distribuidos o descentralizados con blockchain yo sé que existen muchos viejos lobos del mundo de la identidad y que hay muchas teorías me he dedicado a investigar mucho este tema porque creo el talón de Aquiles para lograr hacer la democracia del siglo XXII pero bueno soy optimista porque siempre lo he sido de manera natural si no no se puede ser emprendedor creo pero soy optimista porque veo que las innovaciones desde el punto de vista teórico y práctico están dando pasos hacia adelante no es que estamos estancados en este problema y bueno creo que con el tiempo y la maduración de diferentes tecnologías y diferentes herramientas vamos a ir viendo avances importantes y en ese ecosistema en ese sentido estar cerca o al tanto de lo que ocurre con protocolos como Ethereum que tienen un gran volumen de actividad económica y que permiten una expresividad informática total porque es una máquina de Turing es importante porque mucha de esa innovación seguramente se vaya volcando con el avance de este tipo de protocolo y después está Bitcoin que es tal vez un instrumento más orientado a la seguridad que a la innovación y que ayuda al resguardo de valor con fuerza bruta y con mucha energía protegiendo su red pero me parece que estamos en un buen momento y que esta década del 20 que arranca ahora va a generar innovaciones interesantes en ese sentido completamente de acuerdo y mencionaste también de que un emprendedor tiene que ser optimista y creo es la base fundamental de todo emprendedor levantarse con optimismo frente a todas las adversidades que puede encontrar en el día a día y siempre ver el vaso medio lleno es vital para poder lograr ese objetivo y muchas veces objetivos que se plantean tienden a ser alto obviamente uno como emprendedor trata de trabajar por cambiar cosas y lo que planteaste recién muestra cambios que desde tu punto de vista son fundamentales son de raíz con todo lo que es la identidad la democracia la gobernabilidad que muchas veces para muchas personas suena como casi imposible o sea cómo es posible llevar a ser un cambio así cómo ves tú este cambio por dónde se parte dónde uno como individuo puede aportar a poner su grano de arena en ayudar en esos cambios que tú estás planteando creo que lo que siempre le digo a los que se aproximan al blockchain y quieren aprender y me preguntan bueno por qué libro me recomendás o qué video qué video qué conferencia como regla rule of thumb siempre apunto a Andreas Antonopoulos que es un gran divulgador y que tiene muchos videos y muchos muy buenos libros algunos técnicos otros más de divulgación pero creo que al final la mejor forma de aprender y de vincularse con todo esto es usando estas herramientas usando Ethereum usando los diferentes protocolos para entender qué es lo que está pasando cuando uno hace una transacción y pone Ether en un contrato inteligente y lo usa como colateral y se genera un préstamo en una stablecoin y entre que pones el Ether y sale la transacción y por qué la transacción tarda uno o dos minutos en confirmar o una hora en el caso de Bitcoin el tema de los fees el gas a medida que uno se va metiendo en la usabilidad en el uso de esta herramienta y a medida que uno también habilita la herramienta que sea parte de su vida cotidiana de su vida financiera creo que ese hábito ese hábito diario de interactuar con los protocolos de instalarse Metamask o de instalarse o de jugar con MakerDAO o de probar el Uniswap ahí es donde la cabeza empieza a ser como los pequeños eurekas que dicen ajá con razón ah esto es así por esto esto es asá por esto por este motivo tarda este tiempo y bueno y a medida que uno internaliza esos conceptos con la usabilidad con la interacción ese aprendizaje a su vez hace que después uno tenga unas herramientas cognitivas en la cabeza para mirar toda la economía o todos los temas financieros que hay disponibles y lograr y lograr interpretar mejor la realidad que a uno lo rodea es lo que nos pasó creo que a todos los que descubrimos Bitcoin en nuestras primeras épocas cuando descubrís Bitcoin al mismo tiempo estás descubriendo cómo funciona el sistema financiero internacional y qué es el dólar y por qué la economía es como es y lo mejor que se puede hacer es eso volverse un usuario volverse a alguien que al principio obviamente siempre es recomendable arrancar con poco porque si uno arranca con mucho es verdad que hay riesgos entonces mejor arrancar con un poco ver cómo funciona probar una cosa probar la otra y a medida que uno va ganando más seguridad y siente que tiene que se va acercando el cinturón negro de todo esto que es inalcanzable porque yo al día de hoy que me siento un novato ahí es que uno va que uno va a ir agarrando con firmeza los conceptos de lo que implica esta nueva tecnología y de las posibilidades que hablo muchas gracias creo que también comparto plenamente esos comentarios y sugerencias me pasó a mí con respecto a también cuando descubrí Bitcoin y empecé a usarlo te das cuenta como bien lo mencionas el funcionamiento de la economía como es casi como outside of the box yo soy ingeniero comercial como un administrador de negocios por así decirlo con maestría en finanzas y siempre me enseñaron con respecto a las instituciones financieras y todo y cuando uno ve por fuera ve realmente todo lo que el funcionamiento de la economía el real día a día y creo yo que ahí con el uso es lo que realmente te va a permitir abrir los ojos y entender lo que está sucediendo con más que una revolución tecnológica creo yo que una revolución económica política social y bueno distintas líneas ahoristas que uno pueda tomarlo también y en ese cambio en esa tendencia por así decirlo ¿es posible traer esto hacia Latinoamérica en términos de cómo están estructurados los gobiernos en la región o cómo también ir incorporando estas nuevas lógicas las distintas instituciones públicas dado así por los incentivos que tienen nuestros mismos representantes que para ello es mantener la burocracia tal y como está y tratar de obtener la mayor ganancia posible de la manera como está esta la supuesta democracia que tenemos hoy día en toda la región que en muchos países se repite ves que es posible hacerlo mira la política es sirve tal vez por el solo hecho de que la sociedad le presta atención entonces qué sé yo cuando armamos el partido de la red lo interesante de armar un partido político y haber entrado en una campaña es que estás en un en un ámbito donde la sociedad te está mirando y cuando la sociedad te mira tenés la oportunidad de decirle algo yo me acuerdo que desde el partido de la red hicimos las primeras muchas conferencias y charlas sobre bitcoin en buenos aires en el año 2012 2013 y era una oportunidad el marco de un partido político para justamente meter el chip de estas nuevas ideas ahora cuando uno mira lo que es el sistema político tradicional si uno quiere meterse ahí adentro en la boca del lobo mi recomendación o mi consejo es que lo haga con mucho cuidado porque lo más probable es que uno va con ganas de querer cambiar el sistema y con casi total certeza te diría que el sistema te va a terminar cambiando a vos antes que para poder ganar en ese sistema tenés que jugar con las reglas de ese sistema no hay otra entonces yo eso lo viví muy en carne propia y fue una metamorfosis de la cual quise escapar y pudo haber caído presa de eso y probablemente haya caído presa de eso durante un tiempo donde uno se endulza un poquito con las tentaciones del poder político y el riesgo de volverse un político siempre está ahora hoy soy más de la filosofía más al estilo Buckminster Fuller el famoso arquitecto de San Francisco que decía para cambiar un modelo hay que construir un nuevo modelo que vuelva al modelo vigente algo obsoleto es decir construir una nueva realidad que vuelva obsoleta la realidad contemporánea o el status quo y creo que eso es justamente lo que hace la sociedad que está formándose alrededor de Bitcoin y de Ethereum son dos constituciones de nuevas formas estatales si es que lo queremos comparar con estados pero que no son estrictamente un estado nacional que son burocracias no hay duda que un blockchain es una burocracia digital pero que operan bajo las posibilidades de un mundo nuevo de un continente nuevo de una nueva América no funcionan bajo las restricciones del legado político histórico de una sociedad determinada entonces creo que hay que lograr ayudar a la gente a migrar hacia esa nueva realidad económica a migrar a la realidad económica soberana que propone el uso de criptografía moderna que es un tipo de soberanía que por el solo derecho de entender cómo es la naturaleza propia de la administración de los secretos que al final del día el secreto es algo que vive en la mente de uno y esas mentes no se pueden acceder desde afuera es que es un tipo de soberanía personal es una soberanía al punto tal de que soberano empieza a ser cada vez más el individuo y ya no tanto una sociedad o un país por lo cual habla de una soberanía que puede ser global cuando ya no hay países soberanos y los soberanos son los individuos la sociedad se vuelve global así que creo que hay que ayudar a generar una migración hacia ese nuevo mundo y creo que los que vivimos de esto y que estamos inmersos en esto hace varios años sabemos que es una realidad en la que uno puede vivir tranquilamente pero bueno como todo implica un gran riesgo implica mucha incertidumbre implica un compromiso con el aprendizaje con el aceptar que la educación no es algo que se hace desde la infancia hasta los 20 y poco años sino que es algo crónico y que tenemos que estar en permanente adaptación y preparación porque veamos a la generación de nuestros padres a ellos les ha cambiado el mundo de la noche a la mañana el mundo en el que ellos crecieron no es el mundo en el que ellos van a morir es un mundo completamente distinto que se ha dado vuelta de pieza a cabeza de los jóvenes lideran a los más ancianos la clase política no casualmente está constituida en gran medida por boomers de hecho si uno mira las estadísticas de los congresistas norteamericanos y de sus jefes de estado los que hoy van a competir por la presidencia de Estados Unidos son dos dinosaurios Donald Trump y Joe Biden tienen más de 75 años cada uno no entienden el mundo en el que estamos no pertenecen a este mundo en el que estamos y me refiero al mundo al ciberespacio al mundo digital al mundo de internet y de las tecnologías de la información al mundo de la era de la información lo tenés en otro mundo y son un reality show risueño de ver pero me parece que hay que tomar armas en el asunto y emanciparse de todo eso y construir construir un mundo nuevo y creo que a mí eso siempre me sedujo de todo esto y creo que es una realidad que se va cristalizando cada vez más día a día a medida que va tomando fuerza cada uno de estos protocolos y a medida que van apareciendo innovaciones que dan la pauta de que va a ser muy difícil volver atrás con todo esto que está ocurriendo recordé el último episodio 20 que tuve con Juan Llanos donde comentó que hoy día la gracia o si queremos ver también el vaso medio lleno en relación a esta tecnología que todos partimos de cero entonces todos partimos en una base igualitaria para empezar a construir de cero lo que tú mencionas esta nueva realidad construir algo que deje totalmente obsoleto la realidad actual de la que vivimos y que nos permita vivir en algo nuevo que estamos construyendo y refuerza esas palabras de Juan y comparto plenamente esta última reflexión que nos compartiste Santiago y para ir cerrando esta última pregunta ¿cómo ves el ecosistema latinoamericano en términos de blockchain del trabajo que está haciendo? destacaste grandes proyectos desde el punto de vista de Argentina pero no sé si conoces tal vez otras realidades dentro de la región y cómo estamos en comparación al resto del mundo porque tú mismo lo mencionaste dentro de esta conversación te ha permitido viajar a distintas realidades ¿cómo está esa comparativa? ¿estamos muy rezagados? ¿qué consejos podríamos darle a aquellos que están emprendiendo y que pueden crear nuevos productos nuevos servicios en esta nueva realidad que se está construyendo? Mira, si bien es verdad que hay un gran caudal de talento en Estados Unidos en Wall Street y en Silicon Valley en Europa en Berlín en Londres en varias ciudades europeas hay como polos de innovación en todo esto y en Asia en Japón en China hay mucha innovación no hay terreno más fértil que América Latina es el terreno más fértil para adoptar estas tecnologías porque francamente no hay nada que perder el sistema financiero norteamericano con sus bemoles es un sistema financiero bastante sofisticado y que le ofrece al ciudadano medio un montón de oportunidades como acceso al crédito una moneda estable acceso a la bolsa que en definitiva es un atractivo un competidor fuerte de este mundo pero en América Latina el acceso a ese tipo de instrumentos es prácticamente nulo el acceso en Argentina el acceso a una moneda estable no existe en Argentina el acceso al crédito brilla por su ausencia entonces no hay nada que perder es un terreno realmente fértil yo las veces que he ido a hablar de estos temas en México en Brasil en Venezuela en Chile conozco tengo la suerte de conocer muchísimo América Latina que es un continente que siento como mi propia patria de la misma manera el hecho de haber vivido tal vez en Estados Unidos o ahora en Europa me lo hacen dejar muy claro porque tenemos esa historia en común que es muy potente y todos sabemos que es un terreno fértil es el gran mercado que puede pegar un salto cuántico si lográramos un recambio en los liderazgos que ese recambio va a llegar naturalmente porque es el recambio generacional no es otra cosa que un gran recambio generacional y cuando llegue ese momento va a ser una tierra de oportunidades creo que yo realmente lo siento así de vuelta peco de optimista pero he visto el efecto de esto el efecto de Bitcoin en pibes que venían de la clase trabajadora en Argentina cuyo futuro era entrar a una fábrica a los 15 años y salir en un cajón a los 65 he escuchado historias así de primera mano de gente que se ha puesto gracias al acceso a internet y a su propia curiosidad a descubrir estas herramientas que le permitieron progresar socialmente de formas que no lo hubiesen logrado por otros medios y esos pequeños hoy son tal vez pequeños casos aislados pero tengo fe que con el tiempo puede ser cada vez más la norma me parece que hay más por ganar apostando por esto que apostando por el próximo político de turno que venga con promesas vacías porque al final del día las promesas del político es el único capital que tiene su palabra y nada más mientras que todo esto todas estas tecnologías que estamos hablando no son palabras es matemática y es te diría física es ciencia pura no 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 es son promesas duras no son promesas blandas entonces hay que hacer un gran trabajo de educación pero que ese es el déficit necesitamos alfabetizar hay que alfabetizar y alfabetizar ya no es enseñar a leer y escribir es enseñar a programar es enseñar a pensar con lógica y es enseñar a usar criptografía y este tipo de instrumentos creo que ahí está el desafío contemporáneo hoy que si eso se hace bien y sé que hay mucha gente comprometida con eso vamos a a ver los frutos muy rápidamente excelente santiago muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo este espacio estas reflexiones y bueno si alguien te quiere contactar como lo puede hacer y te dejo un espacio ahí si quieres despedirte de la audiencia también si estoy me pueden ubicar siempre en twitter soy arroba santisiri con s las dos veces este y mi fundación democraciar arroba democraciar nuestro sitio es democracy.er si quieren averiguar sobre organizaciones autónomas distribuidas formas de gobernanza usando ethereum es donde hoy estamos volcando mucho de nuestra investigación este y trabajo siempre con el twitter prendido al lado y y suelo responder este a muchos de los mensajes que me mandan porque obviamente me encanta ayudar a entender estos temas y ayudar a que cada vez más gente pueda migrar hacia este nuevo mundo excelente santiago muchas gracias y para todos los que no escuchan y por supuesto quieren saber más sobre democracia ya los escucharon a santiago donde pueden aprender y también esperar su ponencia su charla su presentación en la cuarta edición del blockchain summit latam del 2 al 6 de noviembre bsl online para más información blockchainsummit.la recuerden los registros son gratuitos para todos así que no se pierdan esta oportunidad de estar al frente de grandes referentes como santiago camila ruso y muchos más tendremos más de 60 exponentes de diferentes partes no solamente de latinoamérica sino que también exponentes globales síganos en nuestras redes sociales arroba blog samitelea en twitter blockchain samitelea en facebook instagram también en nuestro canal de youtube y bueno estén atentos de todo el contenido que estamos preparando para esta cuarta edición del blockchain summit latam muchas gracias santiago muchas gracias a todos los que nos escuchan que tengan una feliz tarde feliz mañana o feliz noche dependiendo donde nos estén escuchando y nos vemos en un próximo episodio del bsl podcast muchas gracias muchas gracias santiago chao chao muchas gracias christopher gracias a vos te recordamos que el blockchain summit latam es uno de los eventos íconos de latinoamérica sobre blockchain dlt y activos digitales con más de 600 asistentes 50 speakers y 30 empresas por evento forma parte de latam tech empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza a través de sus unidades blockchain academy chile hack latam y blockchain summit latam las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de latam tech este podcast es traído y producido a ustedes por latam tech para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la www.latamtech.com Gracias.